¿Cómo están amigos? Estamos aquí con Darío Franco Estamos por grabar acústico para sus redes sociales Vamos aquí sacando el tema que Darío quiere cantar Vayan a sus redes sociales, Darío Franco Darío Franco con K Hace cumbia romántica, como también le llamamos, la cumbia cachaca Está rompiendo la verdad, así que bueno, que sigan los éxitos Darío, un saludo muy especial a toda la gente linda de acá, Ledesma Los seguidores del amigo Cristian ahí, que está haciendo un trabajo muy lindo También lo sigo en las redes, veo todo lo que hace Entonces el cuerpo pintadito ahí Un saludo muy especial, ya lo conozco desde chiquito cuando íbamos a la iglesia Bueno Darío, si decís sí o no, me te quedo un beso Este quiere besar todo, ¿no?